La solución a los problemas de tráfico generados en el nudo de cuatro caminos y en el acceso de cabanillas del campo en la Nacional 320, así como la falta de continuidad de esta vía entre ambas rotondas, está un paso más cerca de llegar. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha sacado a licitación la elaboración del estudio informativo de la variante de la Nacional 320 entre los puntos kilométricos 270 y 295 que comprenden los términos municipales de Guadalajara y Cabanillas. El presupuesto base de licitación asciende a más de 400.000 euros y tendrá un plazo de ejecución de 20 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 31 de agosto. La infraestructura, tal y como se recoge en el pliego de condiciones técnicas, tendrá una longitud aproximada de 10 kilómetros y consistirá en una calzada de 7 metros de anchura con dos carriles y 1,5 metros de arcén. El presupuesto estimado de la obra total rondará los 45 millones de euros. Queda descartado, por tanto, el estudio informativo de 2002 debido a que ha caducado la declaración de impacto ambiental y el trazado planteado entonces no es viable hoy en día.